Continuamos con sonido Changa Y mira cuantos temas te faltan para llenar el disco CD volumen 1 De Ramón Rojo Changa Y mira cuantos temas te faltan Únicamente 3 melodías y llenamos el compacto volumen 1 De Ramón Rojo Villa sonido Changa En la compra del CD Le vamos a obsequiar el calendario 2024 Autografiado por Ramón Rojo Villa Imagínense el autógrafo de la Changa El día que Dios no quiero que falte la Changa Y mira vámonos con este tema Que nos dice así A cargo de Ramón Rojo Villa Changa 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 Estamos alternando con mis compañeros de sonido Chetter Estéreo Son Kumane Especial 69 El Boy 5 Baritos Like Sensación del Barrio Snark Superstar Charlie Boy Invita a la mayordomía Del niño Dios En esta levantada Y con Ramón Rojo Villa Changa Vamos a bailar este tema que nos dice un éxito De la Changa Revoltijo De Cumbia Vamos a bailar este tema que nos dice un éxito de la Changa Vamos a bailar Vamos a gozar Revoltijo De Cumbia Dice Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Ay papá! Y dice Vamos a bailar La difusión solidera TV Monerdades Hoy con sonido Chau Chau Vamos a bailar Vamos a gozar Con la Changa Ramón Rojo De Tepito Esta noche En el seco Chau 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 Ajéjo La Changa Ramón Rojo Ajéjo La Changa Ramón Rojo La Changa Ramón Rojo La Changa Ramón Rojo Ajéjo La Changa Ramón Rojo Ajéjo La Changa Ramón Rojo Cumbia, 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 cumbia. Sonido de la Chaca. Revoltijo de cumbia. Éxito de la Chaca. Éxito, éxito, éxito. Vamos a mañar, vamos a gozar. Y con la changa, Ramón Rojo, de Petit, esa noche en el seco, changa, changa. ¡Ahí! ¡Ajejo la chingara! ¡Ajejo la chingara! ¡Chang, chang, 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 changa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Esta noche desde el barrio de Petit, Ramón Rojo Villar, sonidos. ¡Venga! ¡Sí, Ramón! ¡Bailemos! ¡Y dice! ¡Ese piano con copia! ¡Chang, chang, chang, changa! ¡Revortijo de cumbia! ¡Sonido la... ¿La qué? ¡Chang, chang, chang, changa! ¡Vamos a bailar! ¡Chang, chang, chang, changa! ¡Sabroso papi, sabroso! ¡La cumbia de quién será para... ...el Internacional Chicarcas! ¡Su flaquita Rosy! ¡Amor, amor, amor! ¡Mua! ¡Con la chang, changa! ¡Ya se va a terminar! ¡Chang, chang, chang, changa! ¡La pesada ya! ¡La pesada goza! ¡Con la changa, Ramón Rojo Villar, Petit! ¡Esa noche en el ciego! ¡Chang, chang, 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 changa! ¡Se va! Decir la changa ¡Es decir, México! ¡Changa!